Muy buenas tardes, ¿Qué tal estás tú? ¿Qué tal te ha ido en la semana? Hoy tenemos el gusto de estar contigo, de poder platicar en familia, con todo el equipo, y y bueno, yo tengo aquí unas señoronas, unas señoronas porque me encanta el entusiasmo, me encanta toda la actividad que realmente siembra, siembra muchísimas cosas, cultura, unión, paz, porque si uno está, está en en lo que le íbamos a llamar, ¿Verdad? Club de libro, club de lectura, pues definitivamente son muchas, muchas semillitas que siembran, y les quiero dar la más cordial bienvenida a estas grandes mujeres, Leti Rivera, bienvenida, qué gusto tenerte aquí en casa nuevamente. Muchas gracias, radioescuchas, aquí estamos una vez más, para entretenernos. Muy bien, y pasarla a gusto, ¿Verdad? Claro, de eso se trata siempre. Y que nos expliquen todo, qué es un club de libro, por qué cada una de ustedes, sé que ha ido formando sus, sus diferentes clubes, son presidentas de las asociaciones, algunas asociaciones del club del libro, y cómo surgió. Quiero saberlo todo. Aquí a mi lado tengo a Olga Villa. Bienvenida, tú eres presidenta de la asociación del club del libro, ¿Verdad? Buenos días, buenas tardes. Es un honor estar en este programa, en esta charla, y quien lee un libro no está haciendo algo, está haciéndose alguien. Ay, qué bonita frase, Olga. Pues ahorita nos vamos a platicar más. Así subrayamos la frase, no está haciendo algo, está haciéndose alguien. Bien, pues muchas gracias por estar aquí. Miriam, bienvenida, ¿Cómo estás? Muy bien, y muchísimas gracias por la oportunidad. Y tú eres también presidenta del club en inglés, del libro. Exactamente, del Reader's Club. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias. Y Rebequita, qué gusto tenerte aquí. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer compartir este momento. Este, gracias por la invitación. Yo estoy, yo he participado o he pertenecido al club del libro Atlas Colomos durante varios años, y ahorita estoy colaborando como tesorera en la asociación de clubes del libro. Y es un placer. Guau. Con ustedes. Pues qué, qué maravilla. Vamos a hacer mucho el día de hoy. Tú dices que vamos a ser alguien, ¿Verdad? Claro. Entonces, seguramente. Y hablando de gente linda, gente que hace algo y y le pone todo el cariño y amor a su trabajo, es mi equipo. Giovanni, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, guapo. Acá también habrán Mendoza, que él hace que llegue la imagen a ti a través de nuestras diferentes plataformas, triple doble u radiomujer punto com punto MX, YouTube, Radio Mujer en vivo. Y Giovanni está al control del 1040, ¿Verdad? De AM. Así que no hay pretexto. Y todo esto bajo la producción de Claudia Arias. Yo te recuerdo que aquí ya estamos muy tecnológicos. Ya estamos con esta comunicación que se facilita para ustedes y para nosotros, que es WhatsApp. Es el mensaje, el número es 3310-190712. ¿Sabes qué? Porque pueden mandar muchos mensajes y no se están estropeando de que la línea está ocupada. Tú la mandas y ya. Y aquí le vamos a dar lectura a todos tus mensajes. Pues, bienvenidas, chicas, bienvenidas a las personas que están del otro lado del micrófono, porque prepárense, porque tenemos un programazo, ¿Verdad? Y bueno, a ver, chicas, ¿Quién me explica primero para que toda la audiencia pueda saber qué es un club de libro? Primero. Acá, Olga, te están, te están pasando el micrófono a ti. Te hacen ojitos como. Toma el micrófono. Un club de libro es la reunión de personas para compartir la lectura. Y hay diferentes formas de compartir la lectura. Una forma es, cada uno lee un libro y en determinado momento, cuando es la junta, se comenta. Otra forma es, cuando todos leen el mismo libro y cada quien dice su punto de vista. ¡Wow! Otra forma es, cuando hay un libro que se analiza y hay alguien quien lleva la pauta del análisis de ese libro. ¡Qué riqueza! ¡Qué riqueza! Porque imagínate cuántas mentes, imaginación, está ahí sumándose. Es una sabiduría colectiva, una imaginación colectiva maravillosa. Y otro, otro, otra dinámica dentro de los clubes del libro es que cada quien lee un libro, pero cuando son muchas personas es imposible que cada quien emita su opinión. Y entonces, lo que se hace es algo que tenga interés para todos, que es una conferencia. Y una conferencia que sea con temas literarios. Y es muy bonito porque todos aprenden y además cuando llegan y cuando están ahí comentan su libro, pero yo ya no a nivel público, sino a nivel particular. ¡Qué maravilla! Y entonces, porque además veníamos en el elevador, déjenme les platico, veníamos ahí emocionadas de empezar el programa y decíamos, me platicabas precisamente tú, Olga, de todo, que hay varias dinámicas, que además cada persona le puede gustar una diferente, ¿no? Y puede ser partícipe. ¿Depende del club o en todos se manejan todas las dinámicas? No. Depende de cada club, es la diferente, son las diferentes dinámicas. Hay clubes en línea también, dentro de la asociación tenemos 19 clubes que pertenecen. Y en cada club se maneja diferente dinámica. Todas importantísimas y sobre todo muy interesantes. Que enriquece el alma, la mente, la parte social también, ¿no? El análisis. ¡Wow! Realmente es un alimento. Sí. La asociación tiene 25 años de fundada. Sí. El año pasado fue nuestro 25 aniversario y tuvimos muchos eventos para festejarnos. ¿Y a quién se le ocurrió en este caso, en tu asociación? ¿En qué? O sea, ¿cómo surgió? ¿Por qué? ¿Por qué de repente surge un club de libro? Bueno, un club de libro es una célula dentro de la asociación. Ahorita a mí me toca, en suerte, ser la presidente de la asociación de clubes del libro, que es el conjunto de clubes. Y para formar un club de libro es una labor muy sencilla. Lo único que se necesita es voluntad. ¡Wow! Con la voluntad se puede hacer lo que sea. Y cómo, teniendo voluntad y proponiendo que, dependiendo de las personas que estén interesadas, pues se puede formar un club de libro. El martes tuvimos nuestra junta de la asociación y una señora me decía, fíjate que estoy formando un club de libro en mi coto. ¡Wow! Y me está yendo muy bien porque hay mucho interés y sobre todo interés de todo género, desde muy jóvenes hasta personas mayores. Estoy muy emocionada y yo creo que pronto voy a venir a que forme parte de tu asociación. ¡Qué maravilla! Porque le están dando espacio a jóvenes, a niños también. ¡Claro! Por ahí me andaban chismeando que también hay club de libro para niños. Entonces, no, no es, no es excluyente, al revés, es incluyente de cualquier persona que quiera, que quiera vibrar, vibrar con las letras. Sí. Y bueno, entonces, tú, ¿cómo llegaste por primera vez a un club de libro? ¿Qué estabas buscando? Realmente, desde chica, yo viví en un ambiente de muchos libros, puesto que mi papá, su afición principal era leer. Y en mi casa todo el tiempo había biblioteca. Y mi papá todo el tiempo nos motivaba a que leyéramos. Y así fue como inicié. Después se vinieron, tiempecito, las actividades. Y después de un tiempo busqué un club de libro y no lo encontraba porque al club de libro que quería iniciar, no había lugar. Entonces, empezaste en casa. Bien, entonces, se puede empezar en casa y en familia. Vámonos a ir a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Comunícate con la psicóloga Patti López Ramos, especialista en terapia breve al teléfono 3629 8780. En los buenos libros podemos encontrar personajes con los cuales nos podemos identificar y con ellos descubrimos todo el mundo que se va describiendo a lo largo de la narración. Cuando el libro es interesante, atrae toda nuestra atención y la soledad simplemente desaparece porque el libro se va convirtiendo en nuestro mejor amigo y compañero. Seguimos platicando en familia. Ya estamos de regreso, cuatro veinte de la tarde, aquí entre letras, entre libros, entre riqueza. Estoy, bueno, fascinada con estas señoronas. Pero quiero comentarles los saludos que nos están mandando. Dice, saludos a la doctora Patti, la sigo a diario. Muchísimas gracias. Terminación 0886. Acá nos dice, saludos a la señora Lety desde Pensilvania, Estados Unidos. Ay, qué hermosa. Lety, acá. Sí, dice, buenas tardes. Desculpe. Pregunta, ¿por qué mi tel ya no puedo escuchar desde el corazón de las cuatro PM? Ya no se puede. Bien. Ahorita nos están indicando que se está transmitiendo por el 1040 de AM. Tuvimos una fallita en cuanto a la tecnología, ¿verdad? Pero también la pueden, pueden estar escuchando en TuneIn. Hay una aplicación que se llama TuneIn Radio. Le pones platicando en familia. Radio Mujer, si no estás aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, síguenos por TuneIn. O puedes también meterte a mi fanpage de Facebook, Zig Patti López Ramos, y yo estoy transmitiendo en vivo a través de Facebook. Sí. Bueno, señoras, en el bloque anterior me encantó la frase que nos dijiste, Olga, de la persona que lee un libro no está haciendo algo, se está haciendo alguien. Eso es maravilloso. Y como, como terminamos ese bloque, nos decías que tú empezaste a leer en la biblioteca de tu casa, ¿sí? Porque antes, ¿se acuerdan? De esas bibliotecas que había enciclopedias, se vendían de casa en casa y se iban haciendo libros, o sea, esos libreros se iban llenando, pues era maravilloso, sí. Pero bueno, en toda la experiencia que ustedes han tenido. Miriam, dime. Sí. Hablando de los libros, que huelen a papel, que es rico, a los digitales, ¿tú qué me puedes decir de eso? ¿Se puede también trabajar un club de libros? Supongo que sí, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre el libro digital y el libro vivo a todo color? En papel. Porque me decían que hay, club de libros también en línea. Sí. Sí. Sí, a ver, cuéntame. Leer es un placer, como quiera que leas. La diferencia radica en la comodidad. Es más fácil traer un libro en tu celular, que lo puedes ver en el consultorio del dentista, que puedes ampliar las letras a tus necesidades, que puedes tomar notas, lo tocas y te lo llevas a tu cuaderno de notas. Pero el leer en un libro, el papel, tiene algo. Algo mágico, el olor, ¿no? Algo mágico, el olor. Y cuando terminas un libro en papel, lo sientes tuyo, lo abrazas. El leer un libro digital realmente está en la nube. Pero como quiera que leamos, es muy bueno. Nosotros estamos promocionando la lectura en inglés también. Sí. Que es muy, muy importante, que también es un club de conversación. Porque terminas un libro o un artículo, una revista y quieres platicar. Quieres platicar tus experiencias. Y qué maravilla platicar con personas que posiblemente, como nos dijo Olga, todos estén leyendo el mismo libro. Imagínate. O sea, ¿cómo pueden dibujar con palabras el mismo libro diferentes personas? O sea, es increíble. A mí que no me diga, pero no hay ninguna película que si tú leíste el libro antes, te llegue a satisfacer al 100. Siempre dices, no, no era lo que me esperaba. Porque nada va a ser como lo que tenemos aquí en nuestra cabeza, con lo que nos conecta, ¿no es así? Exacto. Tú creas las caras, las situaciones, entonces ves una película y realmente dices, no, no era así. Pero cuando la comentan, el mismo libro entre un grupo de personas es maravilloso porque se va sumando, se va ampliando. Y a lo mejor tú no captaste lo que la otra persona captó. La otra persona sintió algo que tú no sentiste, entonces se enriquece, se enriquece y entonces el libro es como volverlo a leer, escuchar opiniones. Oye, y voy a hacer una pregunta, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, es que a mí no me gusta leer. ¿Pueden ir, pueden asistir a un club de libro? O es requisito. Se puede aprender. Y va a empezar el gusto, ¿no? Definitivamente se puede adquirir el gusto. Claro, es como todo. Se va creando el hábito. Entonces, si crees, crees que no te gusta leer porque quizá ni siquiera tienes el hábito, pues que no te frenes a poder pertenecer a un club de libro, porque ahí va a empezar el hábito. Definitivamente. Sí, ahí pueden hacer el gusto, que va a ser para toda la vida. Es una compañía inigualable, definitivamente. Sí, eso nos dijo Claudia Arias en la cápsula, ¿no? Que un libro se convierte en esa compañía, ¿no? Que además lo estás leyendo, lo estás saboreando y te estás metiendo entre las letras, o sea, porque uno está ahí como espectador. Bueno, a mí me pasa eso. O sea, yo me siento, en lo que esté leyendo ya, protagonista, ¿verdad? Es maravilloso. Bien, y por acá, chicas, Rebeca, ¿tú cómo fue? ¿Quién te convenció? Cuéntanos el chisme. ¿Quién te convenció para que fueras tu primera vez? Ahora sí, háblanos de tu primera vez. En el club de libro, ¿eh? No me hagas esa cara. Oh, bueno, este, mi historia es muy, cuando me incliné a ser lectora, es muy parecida a la de Olga, mi compañera, porque en mi casa, mi papá fue un gran lector también, y desde que yo empecé a leer, él siempre nos invitaba a que leyéramos, este, de su parte de su biblioteca, porque él tenía una biblioteca vasta y variada, desde los cuentos de, este, ¿cómo se dice? La Isla del Tesoro, la Isla de Tomsay, o sea, todo eso, cuentos de, para niños, hasta que ya fuimos creciendo, mi papá siempre nos incultó la lectura. Cuando yo me enteré que había un club de libro, en el club Atlas Colombo, también, o sea, tuve deseos de ingresar, pero como el cupo era muy limitado, pues no, no se pudo. Sí. Me esperé, me esperé, me esperé, con el tiempo, pues bueno, se dio y ya estoy integrada de hace varios años, todo eso, y quiero decirte que para mí leer es, es un placer, un día fue una escritora a presentar su libro al Atlas Colombo y dijo que a ella le apenaba, le apenaba, le daba mucha pena que nosotros dedicáramos nuestro tiempo a leer sus libros. Ay, qué hermosa, qué humilde. Pues sí, pero yo me le, yo cuando hubo tiempo de preguntarle o decirle cosas, yo levanté la mano y le dije, ¿sabes qué? No puedes decir eso. Para mí leer, yo soy muy versátil en la lectura, no tengo una, una cosa, una línea muy especial, pero yo le dije que no podía decir eso, que al contrario, o sea, yo le agradecía muchísimo que fuera, este, una escritora y que nos diera esa, ese, 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 pues, que compartiera con nosotros ese talento, porque a mí los libros, todos los libros me daban así como una, vivir una aventura. Es como que te comparten un pedazo de su alma, no me digas que no. Así es, sí, 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 es algo, es algo y, y, y me encanta, o sea, porque estar en contacto con los escritores que ahora tenemos la oportunidad es una cosa fabulosa, lo que no tuve, pues, en mi niñez, ni en mi adolescencia, pero ahorita en la adultez, es padrísimo conocer escritores, estar con ellos, este, oírlos, y aparte, pues, leer, seguir leyendo sus libros. Claro. Es un placer, ¿eh? Es un placer. Sí. Qué maravilla. Leti, tú que eres, estás en todo, ¿verdad? Y todavía te das el tiempo de. No, pero eso suena como si fuera la metiche del. No. No, no, no. Para nada. Para nada. Para nada. Dicen que no. Estás en todo. Bueno, porque estás en tu club, en los club de libros, en tus másteres, en los viajes, pero, ¿qué te llena del club de libros? ¿Qué me llena? Ya casi vamos a un corte. Bueno, yo les voy a dar mis, mis inicios. A mí me gustaba leer, pero no tenía dinero. Entonces, dije, ¿cómo le voy a hacer? Espérate ahí. Cuéntamelo todo en el siguiente blog. La historia continuará. ¿Te parece bien? Va a continuar. Mientras, voy a recordar el WhatsApp treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Estamos transmitiendo en vivo en el diez cuarenta de AM y también puedes seguirnos a través de la aplicación de TuneIn o en mi fanpage Patty López Ramos con SIC al principio. Vamos a un corte y regresamos de volada. La psicóloga Patty López Ramos es especialista en hipnosis regresiva. ¿Quieres una cita? Comunícate al teléfono treinta y seis veintinueve ochenta y siete ochenta. En el año dos mil trece, los investigadores Ali Sullivan y Matt Brown del Instituto de Educación comprobaron que los niños que leían por placer solían obtener mejores calificaciones en la escuela que sus compañeros aún en materias como matemáticas. Esto se debe a que la lectura incrementa la habilidad de adquirir y procesar información. Los resultados fueron más notables entre los niños de diez a dieciséis años de edad. Seguimos platicando en familia. Ya estamos de regreso a la mitad del programa. Haz de cuenta que estamos a la mitad del libro que ya nos estamos emocionando. Estamos platicando en familia sobre el club del libro, qué es, cómo se va conformando. Bueno, les voy a platicar porque en el corte no nos quedamos calladitas. Estábamos hablando de que también tienen la oportunidad de conocer a los escritores, Iván. Es maravilloso ver, estar leyendo algo y de repente conocer a la persona que lo escribió que quizá te lo hubieras imaginado totalmente diferente. Por más que ponen la foto muchas veces en el libro, es diferente y ese contacto. Pero nos quedamos con Leti Rivera, que yo no te dije metiche, yo dije que estás en todo, Leti. No, 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 no. Nada más que soy ajonjoli de todos los moles. Eso, eso es. Bueno, pues yo les comentaba, en familia es como se comienza a leer. Yo comencé con mi abuela contándome historias maravillosas, pero pasa el tiempo, yo tenía ganas de leer, pero no tenía dinero para comprar libros. ¿Qué pasa? La mente empezó a trabajar y dije, si nos unimos y entre varias compramos un libro, bueno, pues qué mejor. Así es como inicia mi club del libro. Lo platico con una lindísima amiga que ya falleció, se me adelantó y fuimos cofundadoras de nuestro club, que ya tenemos alrededor de 16 años de fundado. Encantada, es un hijo más para mí. Y ya te digo, eso es muy bonito, muy económico, convives, conoces personas, escuchas el comentario del mismo libro en otras, en otras voces, como decíamos, completamente diferente a lo que te pareció a ti. O lo que imaginaste. Pero el libro es como el vino, no es que haya mejores o peores, es el que a ti te gusta. Así es. Y en esta parte donde decías, bueno, empezaron con un libro y se lo iban turnando también o hacían lectura en voz alta. Bueno, pusimos una cooperacha, una cooperación pequeña para comprar un libro. Ese libro primero no lo rifamos. Así iniciamos con un pequeño club. Ese club se desbarató y como a los dos años iniciamos ya el que ahora es nuestro club, que igual lo platicamos, teníamos amigas, se los platicamos, dimos, pues vamos a tener una cuota. Con esa cuota se compraron 3, 4 libros y así fue como fue creciendo nuestra biblioteca, que ahorita tenemos más de 300 libros. Pero además, cada año hay una depuración en los cuales se menden primero entre las compañeras 5 o 10 pesos y después trata uno de donar a bibliotecas públicas o a templos o a donde requieran de libros. Pues la mayoría de los clubes que estamos dentro de la asociación hacemos esa aportación. Y siempre invitando a que cada más, cada vez haya más lectores. Claro, además también sé, ¿no?, que luego van a comunidades a leerles a niños. Sí, sí, que es como... Estamos en una casa hogar, iniciamos, tenemos mes y medio de iniciar en una casa hogar y estamos encantadas porque además les estamos llevando taller de pintura y taller de lectura. Entonces, bueno, pues hay que dar a conocer la riqueza que tiene un libro y que no sea, como me pasó a mí, pues que muy caros. No, hay libros usados que los consigues en 30 pesos, 35 pesos y que también... Y yo, un libro hay que pasarlo. Eso ha sido un club de libro. Tú lo lees y lo compartes y otra persona lo lee y lo comparte. Entonces, un libro tiene que estar gastado de leerse. Así es. Y fíjate que hace poquito fui... Era una tienda de abarrotes en Providencia y Alberta. Voy a decir la calle. ¿Por qué no? Porque me encantó que tenían una canasta donde la gente dejaba un libro y podía llevarse otro. Y cada vez eso lo ves más. Entonces, creo que mucho por lo que ustedes están haciendo. Y yo quiero compartirles porque se me está llenando el WhatsApp. Aquí dice, saludos a Leti Rivera. La admiro muchísimo. Es mi mamá y me pone... Y sí, está en todo. Tiene muchísima energía. Eres un ejemplo, mamá. Ay, muchísimas gracias. Qué bello, ¿verdad, Leti? Qué bello. Sí, lo dice. Hola. Las estoy escuchando y me gusta su programa, pero me da mucha tristeza porque a mí me gustaría tener libros para leer, pero no tengo. Soy de un ranchito y es muy difícil obtener uno. Gracias. Soy Ignacia. ¿Ustedes creen que puede tener Ignacia un libro? Aunque sea en un ranchito. Sí. Sí. Claro que sí. Que se ponga en comunicación con nosotros y se los hacemos llegar. Sí. Ya ves, Ignacia. Sí, puedes tener. Yo creo que... Ay, pues, como no se le puede negar un libro a nadie, ni el agua, ¿verdad? No. Sí. Definitivamente. Sí, sí. Quizá ya es alguno que tienes. Muchas gracias, Ignacia. Aquí dice... Bien, ya me están diciendo que ya nos pueden seguir a través de YouTube Radio Mujer GDL y también por www.radiomujer.com.mx porque hay una persona que lo estaba intentando, pero ya, ya puedes estar, ya, ya está conectado. Bueno, acá nos comentan. Felicidades por el programa. Un fuerte abrazo a Miriam de parte de su hermana. Estoy segura que su mamá estaría muy orgullosa de escucharla en Radio Mujer. Ay, qué hermosa. Gracias, gracias. Miriam, un beso a tu mamá hasta allá arriba, ¿verdad? Gracias. Sí. Y acá también nos comentan, Pati, felicidades a tus invitadas hablando del Club de Libro. Leti Rivera, Miriam de Alba, presidente del Club de Libro en inglés. Felicitaciones, gran labor cultural. Abrazos. Silvia Zamora. Un beso enorme, Silvia, y gracias por acompañarnos. Gracias, Silvia. Y ya, nos puso, bueno, Ignacia, nos puso todos los emojis, los muñequitos, con un sí y una manita. Claro que sí, yo te voy a pasar, les voy a pasar su número, ¿sí? Su WhatsApp, se los, se los paso directamente. Y, y bueno, en esta parte que me decían que en la FIL, que es nuestra feria internacional más, más importante, yo creo, aquí en Guadalajara, en Latinoamérica, para mí es estar de fiesta. Y me, y me decían que es cuando pueden captar a muchos escritores, conviven con ellos. Eso también es una gran ventaja cuando estás en un club de libro. Bueno, Rebeca me hace una cara de, de extasiada. No, 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 es que quiero que vean la cara de Rebeca. Bueno, bueno, fue una cara de, de una delicia. ¿Cómo te va en la FIL? Son experiencias cada, cada año que sucede eso, este, que disfruto y disfruto y son cosas, este, que se me quedan porque es increíble, como tú lo dices, no es lo mismo estar leyendo el libro de un auditor a lo que me pasó con Arturo Pérez Reverte. Cuéntanos de Arturo. Que le llegué, o sea, esperé fila, etcétera, etcétera, para que me firmara este, el libro que estaba él presentando. Y qué crees, le hice una reclamación. Porque tiene una línea de libros que se llama El Capitán a la Triste. Entonces yo le reclamé que por qué ya no había sacado de, de esos libros, o sea, de esas historias de El Capitán a la Triste. Y me dijo, ah, porque le dije, yo te vi en un programa, en Canal Español, en la televisión, que dijiste que ya mero sacabas la nueva historia de El Capitán a la Triste. Le dije, y eso hace dos años. Y no has hecho nada. Entonces dijo, le dije que mi marido y yo le reclamábamos el por qué, este, no lo había presentado. Y dijo, pues qué pena. Dice, me da mucho gusto que les guste esa área de lo que yo escribo también. Pero estoy muy comprometido con la editorial a sacar dos libros antes. Entonces le digo, entonces nos vamos a tener que esperar. Dice, pues con la pena que sí. Pero me encantó porque tienes una cercanía con los escritores, así, alto por tú. Y es, digo, fue muy agradable y muy sencillo. Pero sí dijo, pues, que yo esperara que no perdiera la fe en que próximamente, este, tendríamos otro libro de la historia de El Capitán a la Triste. Sí, porque uno termina un libro y dices, quiero más, ¿no? Quiero, quiero un poquito más. Alarga un poquito la historia. Dime después qué pasó. Sí, he conocido escritores también nuevos, jóvenes. Conocí un chico de Sinaloa, este, que ganó un concurso allá en, de donde él es y fue a presentar su libro. Y estábamos en la línea esperando a que nos firmara, este, Arturo Pérez Reverte el libro y ahí platicando lo conocí. Y sí, una novela bastante bien, ya no, no he sabido de él, pero sí, este, me he fijado si, si no se presenta para algo esto. Pero estar cerca de las que ganan el premio Sor Juana, las escritores que ganan el premio Sor Juana. Eso te da un cuide libro también. Este, de todos los escritores que cuando los ves en persona, dices tú, pues, bueno, yo de años antes, pues, no me lo podía imaginar. Pero ahora que estoy en esta asociación, todo ha sido muy, muy agradable y es muy padre estar, este, vivir esos, tener esas vivencias. Pues, todavía nos queda un bloque, vámonos a un corte. Si tienes a alguien a quien felicitar, hazlo ya porque regreso con Que No Siempre del Motivo. Vamos y venimos. ¿Deseas programar una cita con la psicóloga Patti López Ramos, especialista en constelaciones familiares? Comunícate a su teléfono, 3629 8780. Dios, el día de hoy, tengo cumpleañeros, Mundo Batis, te mando un fuerte abrazo. Fabián, Roxana Jimena, Gabriela Sebas, hay que disfrutar la vida y hacer algo muy, muy bueno con ella. Bendiciones, muchos abrazos y besos. Pásala muy bonito hoy y siempre. Y yo aquí la estoy pasando de maravilla, sabiendo de todas las riquezas que se dan en el Club del Libro. También me decían, hay amistades que se van forjando, empiezas a tener gente en común, que le está gustando el mismo libro. Y Miriam nos decía en el corte, uno de los cortes, decía, hay quienes comparten tu duelo. Y todos decimos, pues qué duelo, ¿quién se murió? Y resulta que el que se murió fue el libro que se acabó. Definitivamente. Pero si lo estaba saboreando tanto y de repente... Ya no está. Fin. Sí, exacto. Y luego, bueno, lo puedes volver a leer, ¿no? Pero llegas al fin y sí, te apacheo. Se acabó la historia. Sí. Puedes volverlo a leer, pero la historia terminó. Y eso sí te deprime a veces. Y hay alguien que está al lado tuyo y te dice, yo sentí lo mismo. Yo sentí eso. Yo te comparto. Fíjate que te platico que yo me invitaron varias veces y yo no me interesaba en participar en un Club del Libro. ¿Qué pensabas? ¿Cuáles eran tus creencias limitantes? Yo decía, bueno, no entiendo la necesidad de un Club del Libro. Ese libro y yo. O sea, es mi compañero o mi compañera. Sí, tomo otro. No entendía eso hasta que alguien, gracias, me regaló un boleto para un desayuno de la asociación y ahí las conocí. Y creo que les dije un día, me siento como el patito feo cuando encontró a los cisnes. Entonces, ay, ¿a quién pertenezco yo? Claro. Esta es la familia, con ellas puedo platicar de temas, empecé a conocer de escritoras, de temas de libros. Y la verdad que es genial pertenecer a una asociación de libros. Yo lo recomiendo ampliamente. Oye, yo sí le quiero ir chismeando a Ignacia porque estuvo muy bueno lo que estaban platicando. Ignacia nos decía que ella vive en un ranchito y que no tiene libros y también nos comenta, tengo 46 años, ¿cómo le hago para que me hagan llegar el libro? Ya, Ignacia, ya le pasé tu teléfono a Leti, ¿verdad? Ustedes se van a comunicar y hasta ya estábamos aquí lucubrando. Estábamos diciendo, pues, que haga un Club del Libro en el ranchito, ¿no? Que se pueda hacer. Ya platicarán ustedes con Ignacia. Mandándole varios. Sí, ¿verdad? Y que los comparta. Que nos platique qué tema, qué le gustaría leer, si es romance, si es suspenso, si es aventura. Eso sería muy útil. Imagínate que en su ranchito empiece a generar esa comunidad de lectura. Que en vez de ver la telenovela en la tarde, se reúna. Mira, Ignacia, en vez de ver la telenovela, ¿qué te parece si te juntas con tus vecinitas, juntas y ya tienes hijas quinceañeras y eso, y comienzan a ver y a platicar sobre un libro? Ya te vamos a dar tips, me estaré comunicando contigo y vas a ver qué interesante. Bien, gracias, Leti. Acá nos dice Ludi, Ludivina Barragán. Escuchar Radio Mujer es un placer. Aprendes día con día. Saludos a todas. Patti, te saludo. Ludi, un abrazo, un beso muy, muy fuerte para ti. Gracias por estar escuchándonos siempre. Acá nos dice, hola, me da gusto saludarla y aprendiendo de todas las lindas mujeres que están con Patti López. Soy Lilia Ruiz. Ay, ya se oye, se oye que son lindas mujeres. Acá nos dicen, buenas tardes, abrazos a todas. ¿Me pueden decir de lugares donde intercambian libros? También el que comentó de la calle de Alberta, por favor, gracias, es Edgardo. Ahí, bueno, el que yo te comenté es Montevideo, perdón, no es Providencia, es Montevideo y Alberta es una tienda de abarrotes. ¿Tú sabes de alguno? Sí, precisamente donde sesionamos en el Club del Libro en inglés es el Café Travesía que queda en la calle de Tepeyac, esquina San Uriel. Ahí tienen varios estantes en donde hay muchos libros. Tú llevas uno y te llevas otro. Llevas dos, te llevas dos. Y los temas son muy variados en español, en inglés. Entonces, tú puedes llevar tus libros y tomar los que están ahí. Sí, padrísimo. Acá nos dicen, hola, un saludo para Leti, Rebeca y Miriam. Las estoy viendo por YouTube y me enorgullezco de pertenecer a la asociación. Bravo, chicas. Atentamente, Emma Tejeda. ¡Ay, Emma! Sí, ahí están, todas sus fans. ¡Qué bueno! Sí. Emma es nuestra secretaria dentro de la Asociación de Clubes del Libro y es excelente secretaria y, sobre todo, muy, muy amiga. Y muy agradable. ¡Saludos, Emma! Presidenta. Gracias. Presidenta del Libro Chapalita. Oigan, y a ver, ¿cómo le puede hacer una persona que está conociendo, descubriendo que existe esta maravilla del Club del Libro, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Cómo le hacen? ¿Tenemos? Sí, además dices que son 20 ya casi, ya hay que contar el del Coto. Sí, 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 es que ya están. Y el de Ignacia. El de Ignacia ya es el 21. El de Ignacia y el 21. Ese sería fuera de Guadalajara, pero lo adoptamos igual de bonito. Sí. Sí, bueno. Estamos comprometiendo a Ignacia, pero bueno, ni modo, ¿verdad? Bueno, a ella le gusta y que contagie a todas sus vecinas, amigas, comadres y demás ahí en el ranchito. Ok. Bueno, todos los tercer martes de mes nos reunimos en el Fondo de Cultura Económica. Es nuestra junta mensual, hay temas de interés porque son temas literarios y ahí nos reunimos todas las presidentas, sobre todo de los clubes del libro. Ahí, si le interesa pertenecer a alguno, a lo mejor encuentra dónde puede pertenecer. Entonces, como primer fuente, vete al Fondo de Cultura Económica y ahí va a haber. Sí, cada tercer martes de mes. Este mes no va a ser el tercer martes, va a ser el cuarto por Semana de Pascua. Ok. Pero, pues, Semana de Pascua. 25 de abril. Va a ser el 25 de abril y vamos a tener una conferencia muy interesante que también puede escuchar la persona que quiera asistir. Bueno, y vamos adelantando el Día Internacional del Libro. Ya se me cuecen las habas. El 23 de abril, ¿verdad? 23 de abril, recuerden que es el Día Internacional del Libro. ¿Por qué es el 23 de abril? Porque se festeja a Miguel de Cervantes y a William Shakespeare. Se festejan por desde 1616. El 22 falleció Cervantes y el 23 Shakespeare. Y la UNESCO lo declaró el mil, el 1930, el Día Internacional del Libro. Guau, pues esperemos tenerlas por aquí, el Día Internacional del Libro. Y que nos digan, nos apasionen de cuál fue. Qué difícil decir cuál es el libro que más te gusta. Eso es complicado, ¿eh? ¿Se podrá nada más uno? ¿Verdad que no? A mí uno me ha apasionado. Sí. A ver, dinos, Leti, pero acércate el micrófono y dinos cuál te ha apasionado. A mí el que me apasionó fue Crimen y Castigo. Ese libro me impresionó mucho. Bien. Entonces, ¿sí se puede decir uno? Es difícil porque es el libro que más me gustó en la infancia, el libro que más me gustó en la adolescencia. Y lo que estabas viviendo en ese momento. Que más me gustó en determinada etapa de mi vida. Entonces, yo creo que es muy difícil decir así, de toda mi vida, un solo libro. Depende la etapa de tu vida que estés viviendo. Y lees el libro en una etapa de tu vida y lo vuelves a leer en otra etapa de tu vida y haces cuenta que es otro libro, ¿no? Captas otras cosas. Yo les quiero seguir compartiendo. Acá, bueno, Ignacia ya está puesta. Nos dice, a mí me gusta mucho romance, soy viuda y no soy de novelas. Muy poca tele. Tengo cinco hijos, cuatro casados y solo me queda uno soltero de 19 años. Es el más chico. Entonces, ya empieza a tener ahí como su club con quien puede compartir, ¿verdad, Ignacia? Acá nos dicen, ¿para cuándo se reanuda de nuevo la repetición de los programas? Por la mañana no los puedo escuchar antes de salir del trabajo, igual que los fines de semana. Gracias. Pues, yo te aviso en caso de que se puedan reanudar. Encantada. Si no te recuerdo que están en YouTube, en Radio Mujer GDL, lista de reproducción. Ahí buscas el programa y puedes volverlos a escuchar. Y además, ¿sabes qué? Los puedes guardar y postear en tu Facebook. Se refiere a que lo compartas, cualquier programa que te gusta. Chicas, ha sido una tarde para mí maravillosa. Muchísimas gracias por acompañarme y platicar aquí en familia. ¿Pudiera compartir lo último? Tenemos muy poquito tiempo, pero sí. Un libro es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona y destruido un corazón que llora. ¡Guau! Y con esa, con esa. ¡Ay, qué hermoso! Muchísimas gracias, Olga. Muchísimas gracias, Miriam, Rebeca, Leti, por darse su tiempo y estar aquí con nosotros. Y gracias a ti que estás del otro lado del micrófono. Bueno, gracias Giovanni, Claudia Arias y Abraham Mendoza por acompañarme en este programa. Hasta mañana. Tenemos un muy buen programa para ti.